Bueno muchachos, hoy es 4 de julio, estamos despertándonos por un desayunito y hoy es día de playa y salmón. Y en la receta de hoy vamos a estar preparando un filete de salmón con vegetales. Como parte de esos vegetales vamos a estar utilizando la zanahoria. Esta porción que vamos a estar enseñándoles hoy es para dos personas. Obviamente si usted quiere para más personas pues aumente la cantidad de vegetales y la cantidad de los filetes de salmón. Estamos aquí pelando lo que es la zanahoria así como si fuera un güiro, estuviéramos tocando un merenguito. Vamos a colocar un envase en la parte de abajo para recoger todos los desperdicios que luego van a ser utilizados en el huerto. Picamos a la mitad, picamos nuevamente a la mitad y esas dos mitades volvemos a picarlas a la mitad. Esto quiere decir en cuartos. Picamos en cuartos, son cubitos. Vamos a hacer unos cubitos tratando siempre de que queden del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. Vamos a picar por aquí también un brócoli, una cabeza de brócoli. Vamos a utilizar, yo le diría como una 12 onzas de brócoli. Vamos a picar los tallos. Como están viendo por aquí, picamos un poquito los tallos. Reducimos a la mitad. No los pico muy pequeños porque cuando los tiramos a hacer el blanch, es difícil después agarrarlo. Mire que bonito de estos brócoli, fresquecito. Vamos a hervir agua con sal. Y un truquito que siempre funciona para que el agua hierva rápido es tapar la olla. ¿Y qué cantidad de sal? Para dos tazas de agua vamos a echar dos buenas piscas de sal. Echamos las zanahorias en esa agua hirviendo ya y dejaremos hervir aproximadamente 5 minutos. Ya preparamos la tabla con el papel húmedo debajo para que no resbale. La tabla azul es la que se usa siempre para el pescado. Tenemos aquí los dos filetes de salmón. Vamos a salpimentarlos bien. Vamos a echar bastante sal, ¿verdad? Que la sal cubra completo el producto. Y luego vamos a echar la pimienta. Se usa la tabla azul para evitar la contaminación cruzada en los restaurantes. Pero en su casa usted puede usar la tabla que le guste. Después que la limpie bien siempre no va a tener ningún inconveniente. Vamos a voltear ahora con mucho cuidado los filetes de salmón ya que son bastante delicados este tipo de proteína y se puede romper. Hay que tratarlo con extrema delicadeza. Bien, ya volteamos los filetes entonces ahora vamos a salpimentar exactamente igual que hicimos la primera vez por el otro lado. Mientras estamos haciendo, salpimentando el salmón, tenemos hirviendo la zanahoria que ya debe estar lista para retirar. Recuerde que no queremos cocinarla completa ya que la vamos a terminar al vapor para que ese sabor de la zanahoria se realce. No queremos que se pierda en el agua, que se quede en el agua. En este punto ya la zanahoria está lista para ser retirada. Vamos a hacer el blanch a lo que es el brócoli. Que no es otra cosa que ponerla rápidamente en el agua hirviendo para que le dé un shock de calor y el color verde de ese vegetal se realce. Y se va a ver un color verde más vivo, más fresco. Recuerde que comemos por los ojos, comemos lo que vemos. Y esto le va a realzar el color y vamos a terminarlo entonces al vapor para que el sabor del brócoli se quede y no pase al agua. Vamos a echar por aquí un envase limpio, la zanahoria y el brócoli para entonces ser pasado al envase que vamos a utilizar para terminarlo al vapor. Haga los vegetales al vapor y usted se va a acordar de mí. A mí no me gusta la zanahoria, no me gusta el brócoli hasta que los probé de esta manera. A sus niños hágaselo de esta forma para que usted empiece a añadir a su dieta los vegetales. Va a ver que el sabor de los vegetales cuando es al vapor es exquisito, va a tener su sabor natural y usted va a ver lo ricos que son los vegetales. Si lo hacemos hervido, pues todo ese sabor va a pasar al líquido, se va a quedar en el caldo y cuando usted saca el vegetal ya el sabor se fue al agua. De esa manera es que se realiza el caldo de vegetales. Colocamos los vegetales en este equipo que es para cocinar al vapor, pero también puede utilizar un colador de metal. Puede echar los vegetales ahí. La cosa es que quede sobre el vapor de agua que se está evaporando. Valga la redundancia, también puede utilizar las tapas que vienen para tapar los sartenes que vas a usar con aceite para freír. Para que no salpique, que es un tipo de screen, también puedes poner eso sobre la olla y poner los vegetales encima. Miren que bonitos los vegetales se ven aquí, todos abrazaditos. Vamos entonces ahora a calentar el sartén para el filete de salmón. Vamos a calentar a fuego mediano alto. Y cuando esté bien caliente, vamos entonces a echar las grasas para que no se pegue del sartén, aunque ya tenemos el sartén con teflón, siempre es importante, no importa que el sartén utilice, que eche un poco de grasa en el fondo para que no se le pegue la comida. Vamos a calentar a fuego mediano alto, echamos mantequilla, una cucharada de mantequilla y vamos a combinar con aceite de oliva. Y mientras esto está pasando, quiero recordarles que los ingredientes y las instrucciones para confeccionar esta receta que está viendo aquí, van a estar en la descripción del video para hacérselo un poco más fácil. Está bien, vamos a poner los ingredientes y las instrucciones paso a paso de cómo completar la receta. Distribuimos en el sartén las grasas de manera uniforme y entonces pasemos a sellar nuestras carnes. Ya está bastante caliente, vamos a sellar las carnes. ¿Qué cosa es eso? Eso es ponerle a fuego alto las carnes un minuto y medio, dos minutos por lado para que se haga una capa, se cierren los poros de esa carne y se quede adentro los jugos naturales de esa proteína. Bien, vamos a colocar los dos filetes de salmón por la parte más bonita primero, que es la que vamos a presentar en el plato, casi siempre es la parte por donde va la piel. Pues esa es la parte casi siempre más firme y que más bonita se ve, pues esa es la parte que vamos a comenzar poniendo hacia abajo, dejando la parte de adentro hacia afuera, en muchas ocasiones se raja por el medio. Mientras eso sucede, vamos a colocar en este envase dos buenas cucharadas de mantequilla compuesta de ajo, o sea, mantequilla con ajo, para los vegetales. Vamos a voltear con mucho cuidado ese filetito, mira qué color más bonito, la caramelización. Ya está selladito, coge un color más blancuzco, vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Recuerde, le da el fuego a fuego mediano alto. Las proteínas, como echamos mantequilla, tampoco queremos que esa mantequilla se queme. Vamos a mantenerlo a fuego mediano alto y una vez se voltea, puedes bajar el fuego a mediano. Vamos a utilizar paprika para decorar, darle un poquito de color a este filete, paprika en polvo, mucho cuidado, unas pizcas de paprika, cuestión de darle un poquito de color. Y el pescado tiende a resecarse, al igual que la pechuga de pollo. Cuando usted ve, si usted ve que su filete de salmón está muy seco, vamos a utilizar aceite de oliva por encimita para darle ese brillo antes de pasarlo al plato y que se vea jugosa esa carne. Recuerde que usted, si ve las cosas bien hecha, una cosa que llame la atención visualmente hablando, le va a dar más gusto cuando lo come. Ahora, envasamos los vegetales junto con la mantequilla, con las dos cucharadas de mantequilla con ajo. Recuerde que los vegetales están bien calientes, tienen del vapor. Este los va a dejar en el vapor como unos 5 minutos. La zanahoria 5 minutos hiriendo, luego le da el shock a los vegetales en el agua hirviendo y luego entonces los pasa al lugar donde los va a terminar al vapor. 5 minutos más, esto en 10 minutitos está listo. Ok, pasa al envase con mantequilla con ajo, los va a remover para que todos los vegetales agarren esa mantequilla con ajo. Bien, y ahora nos estamos preparando, ya tenemos completamente con ajo los vegetales, mantequilla con ajo. Y vamos ahora a preparar lo que a usted le gusta, el área del plateo. Ahora tenemos el plato limpio, vamos a utilizar vinagre balsámico para decorar. Esto es simplemente para decorarlo, usted si no quiere usar eso en su casa, se lo va a comer usted y no quiere mezclar el vinagre balsámico. Porque ya los vegetales, al ser al vapor y la mantequilla con ajo, tienen excelente sabor. Ponemos con cuidado el filetito azulado. Mira que cosa linda. El jugo de media lima para perfumarlo. Terminamos con un poquito de paprika. Y voilà, filet de salmón con vegetales. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!